En primer lugar, sobre todo, daros las gracias, no solo por el informe, sino por la manera tan pedagógica de poder detallar lo que en este informe detalláis, que es una cantidad de cifras y datos, pero que detrás de esas cifras y datos lo que de verdad están son personas y dolor, que es lo que realmente se transmite de este informe. Por seguir un poco con la línea de los datos, y no me quería meter mucho en ello, pero sí que creo que es importante hablar que en Europa tenemos el 23% de pobreza, de tasa de pobreza y exclusión social, y que en España vamos por el 27,9%. Creo que es muy interesante la parte que ustedes han dedicado a explicar cómo existe una pobreza infantil en nuestro país, instalada ya con el 31,7% de la población, y entonces estamos hablando que no creo que en nuestro país haya niños pobres o niñas pobres con padres y madres ricas. Estamos hablando de un problema que va mucho más allá de la pobreza infantil. La mención especial, la que habéis hecho, que creo que es especial por la crudeza, de lo que significa que el 53,3% de las familias monoparentales, casi todas ellas monomarentales, significa que en España el mero hecho de ser mujer ya es un factor de riesgo, y si esa mujer o nosotras las mujeres decidimos ser madres, ya significa que todavía tenemos más riesgo de sufrir pobreza y exclusión social. Y, lamentablemente, han hecho mención también a lo que nos encontramos, que es al 14,1% de la nueva realidad, porque no me gusta llamarlo fenómeno, esto no es un fenómeno de naturaleza, que es la pobreza de los trabajadores y las trabajadoras pobres, que toda esa cantidad de gente, que significa que aunque tengan un puesto de trabajo, las condiciones a las que se ven obligadas a entrar en este mercado laboral no les permite ni siquiera con ese salario llegar al umbral mínimo de la pobreza. Nos estamos enfrentando a una precariedad, a un desempleo, a una temporalidad, a una parcelación de los puestos de trabajo y a unos sueldos de verdadera miseria. Incluso ustedes en su informe recogen cómo se han visto las personas de este país realmente obligadas a entrar a mercados laborales que ni siquiera tengan un contrato de trabajo porque sí que necesitan poder subsistir, que es de lo que se trata. Me encantaría hacerle miles de preguntas sobre el informe y ahora voy a pasar a contar cuáles son las que más quería detallarles. Pero lo que más me gusta del análisis que ustedes hacen desde Cáritas y desde FOESA es que nos encontramos frente a una realidad muy dolorosa y que quería hacer especial mención, que es la normalización de la pobreza y de la precariedad. Compartimos totalmente su preocupación. Creemos que necesitamos no solo políticas de protección social que ataquen a las consecuencias de la desigualdad y la pobreza, sino que lo que necesitamos son políticas fiscales, laborales y económicas que atañen directamente y ataquen a las causas que son las que generan esa realidad de desigualdad. Y no se puede hacer desde una perspectiva de los servicios sociales en exclusivo. De esto estamos hablando y compartimos la misma línea que ustedes hacen en su documento de que necesitamos abordarlo desde una visión de la educación, de la sanidad, de la vivienda, de los servicios sociales, de la atención a la dependencia, desde una visión de género, desde políticas fiscales, económicas, atendiendo a la diversidad, al impacto climático y también, sobre todo, y lo hacen recoger en su informe desde la garantía de ingresos. Necesitamos urgentemente un sistema de garantías mínimas desde el ámbito estatal, un marco mínimo y luego que cada comunidad autónoma regule la que ellas crean. Quería preguntarles directamente cómo valoran ustedes la tan cacareada mantra que repiten una y mil veces sobre la salida de la crisis, cómo reflejan en su estudio que el 50% de los hogares no han percibido esa recuperación económica. Algo está fallando. Igual esa recuperación económica es más un titular que una realidad constante que es la que no está llegando a los hogares. ¿Cómo lo viven ustedes? También les quiero plantear, me parece muy interesante, lo que han planteado en su informe sobre cuando una persona encuentra dificultades para poder hacer frente a las necesidades básicas de su vida diaria, lo primero que recurren a la familia, segundo al núcleo de amigos o la red de apoyo informal, en tercer lugar a los servicios sociales y por último lugar a Cruz Roja. Les pregunto directamente cómo valoran ustedes que los ciudadanos no vean al Estado como un fiel aliado para acudir a situaciones de desigualdad y le tengan de su lado. También les quiero preguntar que el papel que ustedes están ejerciendo como miembros de Cáritas al ver cómo sí que tienen la responsabilidad en el día a día atender a todas las personas que se encuentran en pobreza y en exclusión social, cómo encuentran que realmente estos presupuestos generales del Estado anteriores, y espero que los siguientes no sean igual de dramáticos, la financiación que destinen directamente al plan concertado de prestaciones básicas, que es el dinero del que se dotan los servicios sociales públicos municipales para hacer frente a estas realidades, que el Estado no está cubriéndolas, que las comunidades autónomas no pueden cubrirlas, que los municipios no pueden cubrirlas y los que sí están entendiendo que tienen que dar la responsabilidad son las entidades del tercer sector, como en su caso Cáritas, que sí está a la altura de las circunstancias. Y por último, ¿quieren ustedes que los datos de la actual pobreza que plantean, según lo que planteaban que dos de cada tres personas ya eran pobres o estaban en situación de pobreza antes de la crisis y después de la crisis siguen con unos datos dramáticos, ustedes valoran que lo que está fallando realmente no es el modelo, sino plantean que ese es el modelo que nosotros tenemos de políticas sociales? Y por último, para no cederme en el tiempo, de verdad darle las gracias, no solo por la importante labor que realizan, sino por tener un enfoque y una perspectiva de la persona desde la propiedad de la persona como sujeto de derechos. Muchísimas gracias. Gracias.